... Culminaron capacitaciones en atención primaria de la salud. Un grupo de 110 auxiliares en control de plagas recibió los certificados de finalización de curso y la indumentaria de trabajo. Además, los alumnos de la Tecnicatura en Atención Primaria de la Salud presentaron este viernes sus trabajos finales. El subsecretario de Atención Primaria y Salud Ambiental, Jorge de Schuster, dijo que el curso estuvo orientado a la capacitación, el entrenamiento y formación con las áreas del Ministerio de Educación, fundamentalmente con jóvenes de municipios del interior, para desempeñarse en campañas de prevención, como el caso del dengue, el chagas y leishmaniasis, entre otras enfermedades. ...y bueno, con un jurado compuesto por autoridades del IME, profesionales de distintas áreas y disciplinas, como trabajadores sociales, médicos, integramos esta mesa y bueno, a partir de esto, ¿no es cierto?, emití el resultado final que le permite tramitar el título profesional. ¿Y usted cuántas son las personas que están aquí hoy reuniendo? Bueno, tomamos un examen a un lote de seis nuevos egresados en el Dorado el miércoles y hoy son siete que corresponden a la delegación de esta zona sur. Gas natural. Siete localidades se contarían con las redes. El director de gas de la provincia, José María Tomaselli, dijo que se está trabajando en el proyecto y probablemente en el mes se realice la primera visita de Inargas. MISCOV lo hará y la provincia lo está acompañando. La cuestión principal es básicamente la puesta en escena de un esquema para lograr hacer la distribución de gas por redes, afirmó. Observó que si bien en principio estas redes van a ser las líneas que se van a usar después con gas natural, se van a usar con gas propano, pero el funcionamiento es exactamente el mismo. Mencionó que ya hay localidades que están previstas en el proyecto de MISCOV Gas, Monte Carlo, Puerto Rico, El Dorado, Aristóbulo del Valle, 2 de Mayo, Leandro, NLM y OPERA. Cuidar los espacios de todos, compromiso del conjunto y de los vecinos. En los 70, intendente que inauguraba un foco en una esquina de posadas del alumbrado público, hacía un acto y llamaba a la prensa. Ni que decir cuándo se inauguraba una farola, más aún cuándo se inauguraron las iluminarias de la rotonda. Es que se sabía que los posadeños ansiaban ver que en las ciudades se modernizaba, que se ponía a tono con los tiempos. En aquel entonces virtualmente se modificaba en la capital provincial. Ahora, en cambio, las transformaciones han sido pronunciadas. Efectivamente hay una modernización urbanística de posadas y sin embargo es como que no se alcanzara a evaluar lo sucedido en toda su dimensión. Al menos una parte de la sociedad, porque no se cuida lo conseguido. ¡Gracias!